Al comienzo del programa, ¿qué pasaría si Jesús se presentase así, sin avisar, en Roma? A esta pregunta ha tratado de dar respuesta a quien hoy está con nosotros a través de un libro, Jesús en Roma, firmado por Juan María Laboa, que como digo, hoy nos acompaña y con mucho gusto tenemos que decir una vez más. Le agradecemos muchísimo que quiera compartir este ratito aquí con todos nosotros en últimas preguntas. Juan María Laboa, buenos días. Buenos días. Conocido en su currículum sería extensísimo, pero bueno, yo le presentaré como historiador, como profesor de Historia de la Iglesia, una persona que sabe muchísimo, que ha estudiado mucho la Historia de la Iglesia y que además tiene la virtud, o el don, y así lo ha compartido con todos nosotros, de saber ponerlo en común, de saber compartirlo, de un modo accesible para quienes no hemos estudiado tanto como usted. Bueno, creo que es precisamente uno de los objetivos de un profesor en general. Uno ha sido liberado para dedicar mucho tiempo a un tema y tiene que hacer que los que no hayan tenido esa ocasión puedan entenderlo tal como lo entiendo yo. Pues se le agradece esa virtud que comparte sin ninguna duda. Nada más sentar ahí, ha llamado a Cheles, para ver qué tal habíamos dormido y tal y tal, que se sigue en pie e ir a comer a Solana, ha dicho que sí, tengo que llamar a la gente. Pero no me llaman, me lo dice, yo le digo. ¿Estabas ahí dentro? Yo le digo un poco de quemar la cara. Ya, bueno, me ha dicho que no tenía que hablar contigo, le he preguntado que si quería hablar contigo, me ha dicho que no era necesario. Pasa para que no, pasa. Estoy grabando, ¿te ves? Estoy grabando, pasa. Pues nada, voy a llamar a Solana ahora para reservar. ¿Cómo nos encontraríamos si nos confiásemos con Jesús? Este es el tema crucial y precioso. ¿Cómo un hombre que está con Cristo? ¿Eh? Estoy grabando a ir a misa. Sí, sí, vamos a ir a misa a San Juan de Rivera. ¿Qué le sucedería? Y aquí nos encontramos con que estamos demasiado acostumbrados a Cristo. Hay una rutina de la misa, de la Eucaristía, Jesús te amo, etcétera, etcétera. Hay un... Estamos acostumbrados a engañarle, es decir, a coger de Jesús lo que más nos interesa, a lo menos es lo que es más fácil. Y de repente, pienso yo, y aparece en el libro, si te encuentras con él en persona, te encuentras transparente. Esa es la gran novedad, que tú, acostumbrado a un religio, o piadoso, ante Cristo, te encuentras sin defensas. Y sin darte cuantas haces el examen de conciencia de tu vida. En este libro nos encontramos muchos encuentros. Permítanme este juego de palabras. Al fin y al cabo es lo que nos encontramos en la propia Biblia. Encuentros, en el Nuevo Testamento, encuentros de Jesús, en la Biblia, encuentros de Dios con todas las personas. Da igual su clase, su condición y su estilo de vida y el lugar donde hayan nacido. Lo que pasa es que, claro, aquí, como digo, en el libro nos encontramos con laicos, con religiosos, con religiosas, con políticos, con obispos, con cardenales, con el propio Papa. Y casi todos ellos, de una u otra manera, se preguntan... Todavía no están en Ansorena. Que todavía no están en Ansorena. Que no están. No cogen el teléfono todavía. Ansorena. Que no cogen el teléfono. Igual que si no estuviese en carne y hueso, porque si decimos que le llevamos siempre con nosotros, algo nos está pasando, ¿no? Claro, que nos está pasando algo. Y luego, esa actitud es distinta según la gente. La gente más sencilla, la gente que está acostumbrada a hablar con Jesús con naturalidad. Que Jesús forma parte de Jesús. Llamala a todos, Guillermo. Pero no está implicada en otras cosas de la institución, digamos así, de la iglesia. Lo tienen con mucha naturalidad. Una reunión parroquial, de repente, se dan cuenta de que uno está con... No pasa nada. Porque Jesús es tan natural en su vida, tan presente, que bueno, no le sorprende. Otra cosa es un sacerdote, un obispo, un papa, que muchas veces habla el nombre de Jesús, y a lo mejor no está diciendo lo que Jesús diría, o exigiría en ese momento. Uno que ha hecho su vida como un oficio, el ser representante de Jesús. Uno que tiene un estatus. Por ejemplo, amanece en Roma, un papa, un cardenal que tiene un palacio, que tiene unas formas de vida vistosas propias de un poder y de una autoridad. Se encuentran con el Cristo de Nazaret. Jesús no ha evolucionado con su iglesia, su iglesia está en el tiempo. Cristo es igual hoy y ayer. Entonces, ese papa y ese cardenal que están con coñas, que están con sedas, encontrarse con Jesús, que es el ser de los evangelios, se resulta mucho más problemático. Porque ahí se plantean con todo esto que hemos montado, que hemos organizado, realmente responde a lo que nos exigiría Jesús. De ahí probablemente viene una crisis que yo creo que está contada de una manera simpática, que es la primera reacción de los cardenales en el Vaticano cuando no llega Jesús y saben que está por ahí. Es de, no digo de enfado porque no se adquiriera tanto, pero sí de desconcierto ser. Y la segunda reacción, que es propia del papa, es, dejemos el Vaticano, vayamos a la iglesia de las hermanitas de Fulcó, en la periferia, y ahí seguro que encontraremos a la iglesia. Es decir, es un examen de conciencia a distintos niveles, que son los distintos niveles que hay en la iglesia, pero también los distintos niveles que los cristianos tenemos de cercanía, de imaginación de Jesús. Muchas veces tenemos unas imágenes de Jesús muy elementales, no solo angélicas, son, niño, reta porque tienes un examen importante hoy. Y a lo mejor examen a ese niño, no le habla mal de Jesús, más que en estos momentos. Son, es decir, en el libro aparecen distintos niveles, distintos niveles de personajes, Cristo, Jesús, es el personaje que centra todo, claro está.